¡Muy buenas curcuminos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual hablaremos de una vitamina que mucha gente seguramente conozcáis y es la vitamina K o Coagulants Vitamin. Ahí viene la vitamina K de vitamina de coagulación para la coagulación y tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos, la K1 que es la citonadiona y la K2 que es la menaquinona. La K2 se ha visto que es menos tóxica que la K1 con lo cual siempre suplementaremos preferiblemente con la K2. Sabemos que la vitamina K no está involucrada en la asoción de vitamina D para nada, mucha gente asocia vitamina D con vitamina K. No, no tiene evidencia pero sí que tiene evidencia regulando la absorción del calcio igual que con el magnesio. El magnesio ayuda a la regulación del calcio y la vitamina K ayuda con la regulación del calcio. Ahí sí que tendría un beneficio muy interesante si tomamos vitamina D para mejorar la absorción a nivel cálcico, pues ahí sí que tiene beneficio tomarlo con la vitamina K. Ayuda a la regulación del calcio ¿cómo? Pues ayuda aumentando la densidad ósea, ayuda disminuyendo el riesgo de fractura, disminuyendo el riesgo de heterosclerosis, osteoartritis y además como beneficio disminuyendo las calcificaciones de ese exceso de calcio. Actores muy interesantes. Otro beneficio que tiene la vitamina K es que ayuda a disminuir la tensión arterial. En personas con hipertensión puede ser muy interesante la suplementación con calcio y además sabemos cómo se llama, vitamins, coagulatios, vitamin, pues sabemos que ayuda al tema de la coagulación, aumenta la coagulación. Por eso si tomamos anticoagulantes, cuidado con la toma de la vitamina K. También disminuye el riesgo de hematomas, con lo cual, ¿por qué? Porque ayuda a que no haya más coagulación y que no haya esos derrames y esos hematomas y esas hemorragias, también disminuye el riesgo de hemorragias y también ayuda a una mejora cicatrización. Entonces acaba disminuyendo el riesgo de cicatrizaciones que nos podemos tener toda la vida porque ayuda a esa calidad de cicatrización, mejorándola. También disminuye el riesgo de estrías, de rosáceas y de quemaduras. Algo muy interesante, pues si hemos tenido una quemadura, pues sabemos que poder suplementar con vitamina K durante unos días nos va a disminuir el riesgo de que se nos quede la cicatriz de esa quemadura, de esa herida, de esa estría, incluso de esa rosácea, ¿no? Otro beneficio que tiene es que disminuye la recurrencia de cáncer de hígado, algo muy interesante, ya que se ha demostrado que disminuye hasta un 63%, una buena suplementación de vitamina K durante toda la vida o un buen aporte con la dieta. Y también disminuye el cáncer de prostata hasta un 50%, dos cánceres muy comunes, muy desastrosos y que sabiendo que con una buena dosis de vitamina K podemos disminuir hasta la mitad del riesgo. O sea, que es muy interesante. Otro beneficio que tiene la vitamina K es que mejora la salud cerebral y esto ¿por qué? Porque ayuda a la producción de esfínjolípidos, además de estar relacionado directamente con mayor salud de la membrana celular, que sabemos que una membrana celular saludable, con una buena permeabilidad, con una buena transferencia de nutrientes nos puede ser muy beneficioso para nuestra salud. Y además se ha visto que la vitamina K tiene relación con la mejora de la memoria. O sea, que es interesantísimo para personas que estén, pues, evitando la pérdida de la memoria o que estén en época de exámenes, etc, etc, etc. Otro beneficio que tiene es que la vitamina K, unos buenos aportes diarios, disminuye hasta un 23% de riesgo de diabetes tipo 2, mejorando la sensibilidad y mejorando la selección de insulina. Algo muy interesante, dos factores muy interesantes a tener en cuenta. Como interferencias negativas tenemos que tener en cuenta que la vitamina K, si la suplementamos al mismo momento con vitamina E y A, se puede disminuir su absorción. Pero en cambio, como interferencia positiva, sabemos que la vitamina C y la vitamina D, vitaminas liposolubles en el caso de la D, sabemos que se potencian al tomarse con vitamina K, por lo que hemos comentado anteriormente de la vitamina D, y la vitamina C porque hace una sinergia positiva. El caso es que la dosis en mujeres, diciendo un poco de la hombres, la dosis diaria recomendada, tanto en alimentos, como si no llegamos con suplementación en hombres, es 120 a 129 microgramos por día, y en la caso de la mujer son 90 microgramos al día. A día de hoy, la mejor patente que existe es la Menachin-Gol, que es una patente de la Menachin-Ginona, que es la K2, que es la que tiene más evidencia en estudios científicos. Como siempre, todo lo que he dicho os lo voy a dejar en la bibliografía abajo en la cajita. Espero os haya sido de utilidad, dadle a me gusta, compartid y dejadme algún suplemento que queréis que hable en el próximo vídeo. Nos vemos el próximo domingo, curcuminos. Hasta la próxima. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la K. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actuaciones que voy subiendo y nos vemos.